El dictamen online El dictamen online Ante la expectativa de transeuntes y automovilistas que transitaban por el centro de la ciudad de Veracruz mientras un helicóptero sobrevolaba a baja distancia el área del malecón se realizó la filmación de spots de la Secretaría de Marina en el faro Venustiano Carranza con miembros de las fuerzas especiales así como de la sociedad civil Está mal que el gobierno de la entidad quiera pagar al Instituto de Pensiones del Estado los adeudos que tiene con el Acuario de Veracruz y los estadios Beto Ávila y Pirata Fuente ya que están dados en como dato por lo que sus recursos están comprometidos y lo que requieren en el Instituto son recursos líquidos Así lo informó el licenciado Francisco Carmona Oliveros, presidente estatal del Grupo Impulsor de Desarrollo Social El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Veracruz, Salvador Barbés Navarro declaró que pese al recorte anunciado por la Secretaría de Hacienda al gasto no se esperan repercusiones en el rubro de obras públicas en el municipio de Veracruz La oficina del Servicio Postal Mexicano en coordinación con la diócesis de Veracruz canceló este jueves un timbre postal conmemorativo de la séptima visita del Papa a México con ello se mantiene una costumbre establecida en 1978 con la primer visita de Juan Pablo II a territorio nacional El Servicio Postal Mexicano no se ha quedado atrás ellos siempre en los eventos y los acontecimientos importantes de nuestro país emiten siempre una estampilla y por eso esta estampilla de Papa Francisco haciendo memoria de su visita el día de hoy traemos el gusto bien en nombre de nuestra Iglesia Diosesana de cancelar esta estampilla El Congreso del Estado dio licencia a los alcaldes del Partido Alternativa Veracruzana en Banderilla Esteban Acosta Lagunes y el de Juchique de Ferrer Ernesto Cuevas Hernández quienes podrían competir por una diputación local en las elecciones de este año Bomberos conurbados y personal de Protección Civil Municipal de Veracruz atendieron el incendio que se registró dentro de una tienda Oxxo ubicada en el fraccionamiento Floresta al sur de la ciudad de Veracruz Los hechos solo dejaron daños materiales considerables ya que los empleados lograron salir a tiempo Petróleos Mexicanos llevará a cabo despidos de personal debido al ajuste de 100 mil millones de pesos anunciado por el gobierno federal Así lo informó el director de la empresa José Antonio González aunque no detalló el número de empleados que serán despedidos Hasta un 80% de las madres trabajadoras dejan de lactar a sus bebés una vez que regresan a laborar, esto por falta de condiciones por ello la diputada federal Sandra Méndez Hernández informó que impulsa una reforma a la Ley Federal del Trabajo para ampliar de 3 a 4 meses el periodo de lactancia obligatoria A la coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tabasco Candelaria Pérez Jiménez le gustaría que no existieran los gays por lo que no apoyaría la ley de matrimonios entre personas del mismo sexo Así lo señaló a la prensa El enviado de Estados Unidos para Siria Michael Rodney afirmó que se están ultimando los preparativos finales para imponer una cese a las hostilidades en el país árabe Esto durante una reunión con el principal grupo a la oposición política que se mostró escéptico El Papa Francisco y Donald Trump se enfrascaron este jueves en una serie de comentarios y críticas Las propuestas de campaña de Trump de construir 2.500 kilómetros más de muro en la frontera entre Estados Unidos y México así como deportar a 11 millones de migrantes indocumentados no son del total agrado para el pontífice Papa Francisco La Casa Blanca hizo oficial la visita del presidente Barack Obama y su esposa Michelle a Cuba y Argentina entre el 21 y el 24 de marzo La visita a La Habana, la primera que realizará un presidente de Estados Unidos en casi 90 años, será el 21 y 22 de marzo El peso mexicano se apreció este jueves ante un incremento en los precios del petróleo extendiendo un avance en la víspera En su cotización al menudeo, el dólar se vendió en 18.45 pesos Las palabras del boxeador filipino Manny Pacquiao al afirmar que los homosexuales son peores que los animales siguen generando reacciones desde todos los ángulos Nike, uno de los principales patrocinadores levantó la voz en contra de la postura del pugilista al grado de retirarle su patrocinio Morgan Freeman, John Legend, J.J. Abrams, Sacha Baron Cohen y Henry Cavill son los últimos nombres anunciados por la Academia de Hollywood como presentadores en la 88 edición de los Oscar que tendrá lugar el próximo 28 de febrero Un grupo de aficionados a la astronomía descubrió desde Argentina un nuevo asteroide en el sistema solar bautizado como 2016 CH-138 con la particularidad de que el hallazgo se realizó con un telescopio de 74 años de antigüedad Esa es la información más relevante acontecida hasta el momento Los invitamos a mantenerse informados en el dictamen.mx Hasta la próxima